La fuerza multinacional de Kenia pueda restablecer la paz que les permita regresar a su país y reencontrarse con sus familiares. Wilkin de la Cruz con más detalles en la siguiente historia. Un día después del terremoto ocurrido en el año 2010, fue la última vez que este ciudadano estuvo en su país, Haití. En esa ocasión fue de urgencia saber de sus familiares tras el trágico suceso que cobró alrededor de 300 mil vidas. Por eso respalda la incursión de 400 agentes de la policía de Kenia para estabilizar Haití. Entonces si ellos vienen para ayudar allá, pero son buenos. Pero yo no sé si fui para Haití, para ver cómo está mi familia allá. Si la gente que llega para Haití no puede hacer nada, Kenia no puede hacer nada. A matar todo, eso mismo que yo estoy escuchando. Como él, otros haitianos quisieran volver a su pueblo, pero el temor a los terroristas y a la inestabilidad prefieren lidiar con la migración dominicana por tener estatus de ilegal. Cuando se deja a nosotros tirados en la fuente allá, puede que para acá, para volver para acá. Pero ellos tienen miedo para llegar para Haití, para que no se salgan muertos. El problema del gobierno y algo así, es el único y diferente problema que tiene y produce el problema así. Y cuando papá yo quiera, yo sé que resuelve. Asentados desde hace años en el denominado pequeño Haití en el sector San Carlos, algunos haitianos estiman que han encontrado un refugio seguro, donde han echado raíces. Por Dios que dice, por la gente de Haití, por la familia de nosotros, comprende. Pero ahí como es institucional, yo no puedo saber nada. Dios solo que sabe. Mientras que dominicanos consultados al respecto consideran que la incursión de 400 policías kenianos en Haití es positiva, pero la cantidad no es suficiente. Ese es el inicio de lo que sería la posible solución a la dilatada crisis política haitiana. Eso necesita la tecnología de satélite de Estados Unidos. Para que la policía de Kenia pueda tener seguridad donde están los pandilleros que han creado la situación de desasosiego en Haití. Entre tanto, las Fuerzas Armadas han redoblado la vigilancia dominicana para evitar cualquier intento de ingresar al país, tanto de terroristas como de ciudadanos haitianos que intentan escapar de la crisis en su nación. Wilkin de la Cruz, Noticias SN. Y tanto los feminicidios como los actos delincuenciales generan preocupación entre la Iglesia Católica. Así lo manifestó el nuncio apostólico Pier Giorgio Bertoldi al encabezar una eucaristía en la catedral. Con la celebración, la conferencia del Episcopado Dominicano inició su asamblea plenaria número 62, donde los obispos evaluarán los trabajos pastorales realizados en las diócesis del país. La falta de respeto por las mujeres en esa distinción y diferencia de género que da una tristeza infinita. Ustedes son un pueblo fantástico y tienen que resolver ese problema. Es un país que está creciendo, es un país que está creciendo con una rapidez fantástica. Puede ser que está dejando atrás a algunos pobres y puede ser que esta violencia sea también un eco de eso, ser dejado por atrás. Estos trabajos que han sido realizados en diferentes diócesis del país durante un periodo de tres años son los que analizan los obispos. Y al referirse al sufrimiento de la sociedad actual, Bertoldi recordó que Jesús es capaz de enfrentar los infiernos interiores para construir una comunidad donde reine la fraternidad y la unidad. En un hecho lamentable, una joven de 17 años apareció con aparentes signos de violencia y alegando que fue secuestrada en Chabón de los Alcarrizos la madrugada de este domingo siendo auxiliada por comunitarios del sector El Limón en Pedro Brand. De acuerdo a los testigos, la afectada presentaba golpes en diferentes partes de su cuerpo, por lo que fue necesario llevarla a un centro médico. Como a la una de las noches, ellas salieron para una fiestecita de pari, de esas que hacen los adolescentes, entonces, según la identificación que tienen de sobre el tipo, supuestamente vive como a seis o siete quinas de la casa. Ella dice que la montaron en un carro como obligada allá en los Alcarrizos, que ella iba con una cena y en el momento se le frenó ese vehículo y la montó obligada. Tuvo la suerte de que el carro cayó parado allá abajo en el hoyo y pudo salir. Al ser auxiliada, la joven afirmó que ella estaba en compañía de una amiga de 16 años, de la cual se desconoce su paradero. Al menos tres personas perdieron la vida la mañana de este domingo en un accidente registrado en el kilómetro 87 de la autopista Duarte, en el sector Juma, del distrito municipal Juma-Vejucal. El siniestro ocurrió cuando el conductor de una camioneta contratista de una empresa minera impactó una motocicleta en la que se desplazaban tres personas. Según el corresponsal Johnny Alcántara, entre los fallecidos hay dos nacionales haitianos y una joven dominicana cuyos cuerpos no fueron identificados ya que no poseían documentos de identidad. Un hombre de nacionalidad haitiana falleció y un miembro del ejército dominicano resultó herido al enfrascarse en la comunidad de Boío Viejo del municipio de Guayubín, en Montecristi. Según el corresponsal Beli Molina, el fallecido es Noel Stiff, quien recibió un impacto de bala en el muslo derecho y murió cuando era trasladado a un centro médico, mientras el que cabo del ejército, Maneuris Ramos Ramírez, presenta herida punzante en el abdomen, supuestamente provocada por Stiff, y recibe atenciones en el hospital Padre Fantino. El enfrentamiento ocurrió en momentos cuando una patrulla de interdicción migratoria interceptó al fallecido y otro compatriota, transportado de manera irregular en una motocicleta en dicha comunidad. Agentes antinarcóticos ocuparon ocho láminas de cocaína e incautaron durante un operativo de interdicción en el Aeropuerto Internacional de las Américas. La sustancia fue encontrada en dos cajas de cartón llenas de productos comestibles con un peso aproximado de 1.5 kilogramos de cocaína. Según se ha establecido, las cajas serían enviadas por un individuo con residencia en la avenida López de Vega del Distrito Nacional y las recibiría una mujer que supuestamente reside en el municipio Bolleros, en La Habana, Cuba. Sabemos que en el país las lluvias nos afectan y lo hemos visto recientemente en los diferentes sistemas que han provocado inundaciones. Nuestro compañero Ariel Manzanillo está nueva vez con nosotros. Nos tiene más detalles sobre las lluvias que nos están afectando en estos momentos. Adelante, Ariel. Buenas noches. Gracias, Margaret. Las lluvias que usted sintió hoy no son producto del huracán Beril, sino son producto de esta onda tropical que está, mírela aquí, representada por esta línea. Esta onda tropical fue lo que causó las lluvias y continuará generando lluvias durante parte de esta noche en el Gran Santo Domingo, en San Cristóbal, La Vega, Monseñor Noel, San Juan, en San Cristóbal, Peravia, San Gisramírez y San Pedro de Macorís. Ya para mañana, esta onda tropical estará ya, pues, alejándose de nuestra zona de pronóstico, estará más lejos y la ocurrencia de lluvias disminuirá y se mantendrá un ambiente caluroso y un día parcialmente soleado. Eso es para mañana, lunes. En cuanto al huracán Beril, cuyos efectos comenzaremos a sentirlo ya en la mañana del martes, aunque el oleaje ya usted podrá ver la diferencia entre hoy y mañana, a partir de mañana, ya por el acercamiento de Beril, ya va a estar cruzando para horas de la mañana lo que serían las Antillas Menores. Mire que, por ejemplo, el Centro Nacional de Huracanes, en su última actualización sobre el huracán Beril, puso esta parte del sur en amarillo. De hecho, todavía continúa hasta la parte de Haití. Esto es debido a que en estas zonas se producirán, se sentirán los efectos de una tormenta tropical. Es decir, aunque el centro de Beril esté pasando a unos 300 kilómetros de la isla que compartimos con Haití, usted podrá sentir vientos huracanados en algunas zonas del país. Según la información del Centro Nacional de Huracanes, en su última actualización, esos vientos con fuerza de huracán se extenderán hasta 45 kilómetros fuera del centro del huracán. Y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extenderán a 185 kilómetros por hora. Beril está pasando ya por la zona de Barbados en horas de la madrugada de mañana lunes. Es decir, va avanzando y mañana podría ya afectar a Kingston, Jamaica, con muchas lluvias. Como decía más temprano, hay que seguir monitoreando este disturbio tropical que va justo detrás de Beril, que es este que está acá atrás. Hay que seguir monitoreándolo. Tiene un amplio porcentaje de convertirse en un ciclón tropical. Este fenómeno, esta tormenta tropical, se mueve entre 25 y 30 kilómetros en su movimiento de traslación. Es decir, viaja similar a Beril en la misma velocidad. Les reitero, las provincias que están en alerta, algunas amarillas y otras en verde, La Alta Gracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Mientras tanto, en amarilla están San Cristóbal, Peravia, Asua, Barahona y Pedernales. Recuerde usted, con calma, llévese de lo que le digan los organismos oficiales, el Centro de Operaciones de Emergencia y la Oficina Nacional de Meteorología. Margaret, regreso contigo. Gracias, Ariel, por mantenernos actualizados sobre el tiempo meteorológico. La tasa de interés de política monetaria se mantendrá en el país en 7% anual, según decidió el Banco Central en su reunión de política monetaria en junio pasado. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez permanece en 7.50% anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados overnight continúa en 5.50% anual. Una nota del Banco Central indica que para esta medida se tomó una consideración la evolución reciente del entorno internacional, particularmente las expectativas de que las tasas de interés de los Estados Unidos se mantendrían elevadas por un tiempo mayor al previsto, así como los mayores precios de las materias primas y el incremento de los costos de transporte en contenedores. Con la inauguración de un nuevo subagente bancario en los cacaos de San Cristóbal, el Banco de Reservas informó que se ha convertido en el Banco Nacional con presencia en todos los municipios del país. El vicepresidente ejecutivo de negocios personales de Banco Reservas, Pablo de la Rosa, encabezó la inauguración de esta unidad como parte de la expansión de la red y estrategia de inclusión financiera de la entidad. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M.